Hoy estoy vestido así, con un pantalón beige, una camisa celeste y una chaqueta azul. No es por casualidad, si recordáis las dos últimas finales, ya he vestido más o menos igual. Y porque era la, y lo sabe amigo Vicente, porque era la ropa que me traía suerte, ¿no? Y suerte es lo que he tenido yo, estando trabajando en el Sevilla 29 años. Por eso quería venir vestido así. Como no voy a poder hablar mucho, porque va a ser difícil, no me voy a extender, pero sí quiero tener palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que en estos 29 años han hecho posible que yo esté aquí, ¿no? En primer lugar, evidentemente, a los tres presidentes que he tenido, a Roberto, que fue el que me dio el testigo, a José María, que fue con el que empezamos a tocar el cielo, y a Pepe por dos motivos. Uno, porque continuamos tocando el cielo con él y porque quizás ha conseguido lo más difícil que había, que era que yo saliera como quería. A todos los consejos de administración y consejeros que han estado conviviendo conmigo, también gracias, ¿no? Hoy están aquí José María Cruz, José María del Nido, Carrasco, Ramón, Quique, José Luis, Jesús, que es secretario del consejo. Faltan muchos. Los que estuvieron, los Gamboa, Gandul, Enrique Cruz, estuvieron después, Antonio Lapi, Manolo Vizcaíno, Piedad Parejo. Los que están ahora, Gabriel, Gabriel Ramos, Juan Luis Villanueva, Luis Galán, Faustino, todos, ¿no? La verdad que todos, gracias, porque me han ayudado mucho, me han transmitido siempre mucha confianza y eso es de valorar. A los empleados del club, ya que hay muchos, gracias a Dios, eso significa que me tienen aprecio, a ellos también les tengo que dar las gracias porque este club, como lo he dicho antes, si es grande, no solamente es por la entidad que es, sino por las personas que trabajan en ellos. Son muy grandes, la verdad que hay muy buenos empleados y gente muy, muy preparada. A los míos, que están por ahí detrás, porque les he dicho que se procederán lejos, porque si los veo me pongo a llorar. Ya les he dicho hoy muchos piropos, pero es la verdad, son unos magníficos profesionales y magníficas personas. Nunca podré encontrar un grupo de trabajo igual que ese. A los entrenadores que he tenido, desde el querido y admirado Joaquín Caparró, hasta el actual Jorge Sampaoli, pasando por Marlos Jiménez, Juan de Ramos, Antonio Álvarez, Marcelino, Manzano, Michel, una yemiria, todos, ¿no? Con uno he conseguido un mejor éxito, con otros peores, pero todos me han ayudado mucho para ser lo que soy hoy. A todos los jugadores, hoy están aquí los cuatro capis, pero a todos, desde Notario, que fue mi primer fichaje, hasta Walter Montoya, que fue mi último, a todos gracias, ¿no? Un directo deportivo es grande en función de lo que hagan esos jugadores. Y yo he tenido la suerte de tener excelentes profesionales, pero mejores personas, ¿no? Mejores personas. A todos los técnicos y jugadores de la cantera, escenificado, si cabe, en la persona de Pablo Blanco, ¿no? Que fue el culpable de que yo esté aquí hoy, el osado de traerme como portero, y el que me ha dado la oportunidad de estar aquí 29 años. Gracias, Pablo. A mi familia, evidentemente, por haberme soportado, por haber sido, como dije el otro día, en un acto pañuelo, en las lágrimas y hombro, en los momentos difíciles, pero también cómplices en los momentos más bonitos, que los he podido disfrutar al lado de ellos. A vosotros, los periodistas, a todos, ¿eh? A todos. Que no se me escape ninguno. A todos. Porque todos me habéis hecho mejor profesional. Me habéis ayudado con el elogio, con la crítica. Me habéis ayudado diciendo las cosas cuando las habéis visto mal, apoyando las cosas que habéis hecho bien. Pero de verdad que no son palabras. No quiero que ninguno de vosotros se me escape en el agradecimiento. Todos. Y por último, evidentemente, a los aficionados del Sevilla, ¿no? No habrá en la historia, no habrá habido en la historia, no habrá más en el mundo, un director deportivo que se pueda sentir más querido que yo por una afición imposible. El cariño anónimo de ese aficionado que decía no sé quién por ahí antes que lloraba ayer, eso es lo más grande que yo me llevo. Ese amor de la gente. Y por último, como he dicho antes, esto no quiero que sea un adiós, quiero que sea un hasta luego. Se acaba una etapa de mi vida, la del director deportivo, y empieza otra, si cabe, más bonita y emotiva. La que siempre he soñado, la del socio, 8.554. La del monchi, solo sevillista. El que cuando, a partir de ahora, esté en el estadio, será un guardián de nervión más. Sentado al lado de mi gente, al lado de mis hermanos, de los que sienten como yo. Porque como a todos ellos, como a todos ellos, a mí no me late el corazón, me late el escudo. Sevilla. Gracias. Gracias.